Muy buenas a todos chavales, que tal estamos? Bueno, hoy os presento el vídeo de compras actuales y como no, aquí tenemos un póster de Watch Dogs bueno, la verdad que no lo he comprado, lo compraré más adelante la verdad y bueno, este póster me lo han regalado hoy en el game la verdad, los chicos del game la verdad que son muy detallistas la verdad, se portan muy bien con un servidor y es un póster, es el póster oficial de Watch Dogs que este es distribuido por Ubisoft es el oficial y bueno, no me han regalado uno sino que me han regalado, pues, me han regalado dos dos pósteres, yo he flipado la verdad digo, hostia, dos pósteres del Watch Dogs y eso que no lo tengo, pero bueno, ya lo pillaré más adelante porque todo no se puede aunque es un juego que la verdad que es un juego que no me en principio es un juego que no me atrae, pero bueno, más adelante lo pillaré porque dicen que está muy bien, pero bueno, en principio es un juego que no me atrae pero bueno, tampoco le iba a decir que no a los del game por este póster, la verdad en fin, que bueno, compritas actuales poste de Watch Dogs que me han regalado en el game, la verdad los chicos del game que se portan como he dicho, muy bien con un servidor y bueno, vamos a empezar pues con con este, con el Wolf Team que lo he pillado así ya unos días y está bastante, bastante bien he jugado muy poquito, la verdad no he jugado mucho he jugado poquito, pero está brutal, brutal, brutal bueno, el juego no está dentro lo tengo en la Play 4 aquí está el Killzone Shadow Fall viene con el tema este de la beta de Doom y bueno, es un juego que bueno, un juego que recomiendo vamos, encarecidamente aunque lo haya jugado poco el siguiente el siguiente pues no lo pude no me pude resistir, la verdad y me he pillado este el Mugen Soul Z es un un juego de rol y bueno, un juego de rol que pone aquí de dimensiones galácticas una batalla campal entre dioses de dimensiones galácticas bueno, la verdad que el juego el juego de sí es una auténtica locura es una auténtica locura vamos, una flipada total si no veo los trailers por internet este juego vais a flipar es una auténtica, vamos una auténtica locura el juego Mugen Soul Z y bueno, como no no podía ser otra cosa que he podido he podido bueno, he podido conseguir he podido pillar pues, como no podía ser otra cosa Mario Kart 8 como no Mario Kart 8 no podía ser otra cosa que el Mario Kart 8 la edición esta la edición esta coleccionista limitada como hay que llamarlo que viene con el con el famoso caparazón de pinchos azul este famoso caparazón de pinchos uno de los objetos más endiablados del Mario Kart y bueno la verdad que la caja está bastante 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 bien lo que me ha sorprendido de la caja no sé si en otras cajas lo tendréis pero que aquí no venga la famosa pegatina esta de de precinto la verdad no viene por aquí sino la abrimos y ya está lo único que viene por aquí es esta y poco más no sé supongo que o no la habrán puesto o la habrán dejado así pues nada chavales que le voy a dar caña le voy a dar caña le voy a dar caña al Mario Kart 8 Wolfstein esperará un poquito al igual que el Mugen Soul Z esperará otro poquito este es un juego que nos tiene que gustar los juegos de rol creo que viene en inglés creo que viene en inglés creo que también si no me equivoco está para descargar creo que está para descargar en la store creo si no me equivoco pero bueno si lo podéis pillar físico físico y nada las completas actuales de esta semanita que la verdad es que no son pocas la verdad y poco más me despido con el póster del Watch 2 que es una pasada yo he flipado me ha encantado este detallazo y nada nos vemos en el siguiente vídeo